¡Vale café! ¿Cómo están? Oigan, pues ahora estoy en Target, aquí en un Target de McAllen y vean todo lo que me encontré por la nueva película de Batman que se estrenará próximamente entonces voy a enseñarles cada cosilla curiosa que me encontré, chequen esto Vean, antes que nada están estos tipo proyectiles que traerá Batman, los guanteletes de Batman o el guante de Batman, vean, trae una especie de dardos y pues se ve padre, ¿no? Está a $19.99, está chido, está padre, creo que trae buena mercancía en esta ocasión toda la película y aquí está lo que será la nueva Catwoman, la verdad están padres, me gustan las figuras son hechas por Spin Master, vean nada más, están bien detalladas, vean la cara, está padre aquí está Batman y la verdad también está muy padre este Batman se me hace que este Batman me lo voy a llevar porque está padre, no siento o no sé si vayan a llegar a México está padre y aquí abajo está lo que es el nuevo Batmobile y está muy muy padre la verdad, este es de radiocontrol, está genial, lo que sea de cada quien este está genial y al parecer creo que trae una especie de luces y vean, se carga mediante USB, está padre, qué fregón está acá abajo, seguimos con las figuras, ahí tenemos a Robert Pattinson como se ve en la película, no sé quién sea ese, creo que es el pingüino pero no se parece mucho y aquí hay otro que pues que hace eso ¿no? se me olvidó decirles que este trae la, pues la, pues la, esta, la, pues la batimoto la batimoto y por último que me encontré, está esto, el kit de detectives de Batman y pues también está genial, la verdad es todo lo que me encontré y que acabo de ver estas pequeñas figuras que estas sí, estas sí se encuentran en México supongo, estas sí van a estar en México vean aquí está el pingüino, aquí, aquí está Batman está, está bien, está chido, está padre, puro Batman, Batman y aquí está, y aquí está Catwoman, Selena Kyle está padre, la verdad sí, me gustan, me gustan que están, están bien detallados, vean la cara, vean los, vean el rostro súper padre entonces, pues técnicamente esto es lo que me encontré aquí en Target en Target de McAllen, está súper padre vean, aún sigue, aún sigue dañada esta, esta tienda por los efectos de la Navidad, pero bueno entonces banda, si les gustó el video, no olviden de dejar su like la verdad, estas figuras de Batman sí me gustaron esta me la voy a llevar, esta se va conmigo y recuerden que mi nombre es Christian Oleg este es el canal del café y nos vemos hasta el próximo video chao con Batman 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 chao con Batman